Muy buena tarde jóvenes de Tercero Básico, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a darle continuidad al tema que empezamos a ver en la clase anterior, que fueron las relaciones de poder internas posteriores a la independencia de Guatemala y de Centroamérica. Veíamos algunas situaciones que se dieron posterior a la firma del Acta de Independencia, veíamos un poco sobre la anexión a México, posteriormente la constitución de la República Federal Centroamericana y veíamos posterior también cómo fue que Guatemala fue uno de los primeros países en salirse de esta integración centroamericana. Posteriormente se diluye totalmente y lleva a básicamente que cada una de las naciones que la conformaban fueran desarrollando sus propias formas de comercio, sus propias formas económicas y sociales. El día de hoy quisiera presentarles un poco de la historia, ¿verdad? Quisiera contarles cómo fue este proceso en el cual se llevó a cabo la independencia, cómo, quiénes firmaron el Acta de la Independencia, quiénes o dónde fue que se firmó y de hecho voy a presentarles una imagen muy interesante sobre el Acta de Independencia. De hecho, es una imagen que me costó un poquito encontrar, pero tengo ahí la imagen de cómo es el Acta de Independencia. De hecho, se van a dar cuenta ustedes que tenía dos sellos, sellos del ayuntamiento, como le conocían, ¿verdad? Y de hecho, también sellos ahí de la Real Corona Española, que fue quien autorizó finalmente este movimiento. Recordemos que habían existido algunos movimientos preindependentistas hablando desde el año 1810, 1811. En esos años se dieron algunos movimientos, algunas rebeliones, como se les conocieron, en las cuales el pueblo intentaba buscar su propia independencia. Yo les comentaba en el video anterior que, lastimosamente, pues fueron sofocados todos estos intentos de independencia por parte del pueblo. ¿Quiénes los sofocaron? Pues básicamente los políticos, los dirigentes en ese entonces de lo que conocíamos como economía del país. Vamos a hablar un poco sobre quiénes fueron estas personas que firmaron el Acta de Independencia. Tengo acá algunos nombres de estas personas, recordando que el jefe de Estado siguió siendo don Gavino Gainza, ¿verdad? Después de convenir en los términos, los representantes convocados aprobaron el documento final del Acta de Independencia, cuya autoría se atribuye a José Cecilio del Valle. Él fue el que escribió, fue el que redactó el Acta de Independencia. Esta junta de notables a la usanza de la época, se realizó en el Palacio de Guatemala, en la capital, la que hoy es la ciudad de Guatemala. Ahora les voy a explicar, o les voy a dar los nombres de los firmantes del Acta de la Independencia. El Acta de la Independencia fue firmado por dos miembros de gobierno, el jefe político y el secretario de gobierno. Por cinco miembros del ayuntamiento y por seis diputados provinciales, cuya lista completa, pues básicamente aparece en los documentos de historia que nosotros podemos encontrar a través de la internet, de libros, de enciclopedias. Voy a presentarles una imagen muy representativa de la firma de la independencia. Y acá nos aparece esta pequeña imagen. Se las voy a enseñar en este punto para poderla pegar posteriormente acá en nuestro pizarrón. Vamos a hacer un tipo collage en esta parte para poder observar algunos procesos importantes de este acto de independencia. El palacio, en donde se firmó la independencia, aparece acá en pantalla. De igual forma lo vamos a pegar en esta parte. Me gustaría dejar en medio el documento de independencia. Y me gusta mucho presentarles este documento que es básicamente el Acta de Independencia de Guatemala. Si se dan cuenta en la parte de acá aparecen los sellos. Luego acá aparece una descripción. Si ustedes la buscan en internet despacio pueden encontrar qué es lo que aparece escrito ahí. Entonces esta es alguna foto de esta importante acta. Y es así. De hecho cuando hablamos del sello que aparece ahí les voy a leer. Dice sello Cuartokín Cuartillos años de 1921. Ahora bien, pues básicamente el idioma o la letra ahí no es clara. Lo que se logra leer es esto, ¿verdad? Pero sí menciona la fecha, ¿verdad? De 1821. Esta ha sido la clase del día de hoy. Ustedes van a hacer un pequeño análisis sobre las dos clases que vimos con el mismo tema. Y me lo pueden enviar con fotografía. Pueden hacerlo en el cuaderno o en hojas. Queda la elección de ustedes. Que Dios les bendiga. Muy buena tarde.